¿Qué fracción de minuto son 15 segundos? Como dice fracción, vamos colocando acá la fracción. Luego, como dice acá, de minuto. El que diga de, ese viene en la parte de abajo. Y como la pregunta está en segundos, colocaremos ese minuto pero en segundos, o sea 60. Y arriba lo que nos pregunten, o sea, son 15, o sea, ¿qué fracción son 15 segundos? Y ese viene arriba. Se puede simplificar porque ambos tienen tercia, o sea, ambos se pueden entre 3. A ver, 15 entre 3, 5, 60 entre 3, 20. Ahora, ambos se pueden entre 5. 5 entre 5, 1 y 20 entre 5, 4. 1 y 4 ya no se pueden seguir dividiendo entre un mismo número, así que respuesta, un cuarto.